¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando un gran capítulo de Vaso aquí por Quiero Música en mi idioma. Programón de Banda Soporte, la verdad, porque nos metemos en la intimidad de dos muy lindas bandas y sobre todo en lo que es la sala de ensayo de Utopias. Tuviste chance de estar ahí con Barbie, con todos los muchachos. Exactamente, fuimos a visitarlos a la sala de ensayo. Escucharon un poquito cómo suena la banda y cómo es la cocina de los Utopias que han tenido un gran año. Lo repasamos un poco con ellos desde su casa, desde su sala estudio también. Así que en un ratito conoces la intimidad de Utopias acá en Vaso. Hay que destacar y mandarle un beso grande a Barbie que está embarazada y a Rulo que está embarazado. Yo quería saber si se juntaron ahí, estuvieron charlando, intercambiaron como cositas y todo. ¿Puede ser? ¿Qué se intercambia? No sé, libros, algunas recomendaciones, consejos. Nos pasamos información, los mismos miedos sobre todo, así que sí, un beso grande a Barbie. Obviamente, y estuvimos hablando mucho de eso también. Algo se ve en la nota. Y a tu mujer también, mandale. Y a Pame también, un beso enorme que está así, enorme. Y un saludo a Cata y a Salvador que nos está mirando seguramente desde algún lugar. Amigos, también estuvieron los animalitos en este capítulo de Banda Soporte. Gran banda, con muchos años de historia, con aquel hit, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Bueno, hoy recordando un poco todo eso, hablando de este nuevo disco. Así que saluda a todos los muchachos. Nos encontramos allí en la Viola Bar. También saluda al bebé que siempre nos recibe muy, pero muy bien. Gran carrera la de los animalitos. Está bueno repasarlo también. Nos vamos a la sala de ensayo de los Utopias. ¿Te parece? Así es, mira. Hoy se te ven las gotas de transpiración por escapar del caos que dejas. Lo prometido, amigos, sala de ensayo de Utopias con ustedes, en vivo, en directo. Fuertes aplausos para ellos mismos. Pues aplausos, boludo. Si no, es como que... ¡Vamos, vamos! Lo que suena a esta sala, lo que suena a esta banda es impresionante. Gracias muchachos por dejarnos compartir esta intimidad. No, gracias a ustedes por atreverse a estar adentro a todo volumen. A pleno. Che, bueno, ensayando obviamente lo que es el quinto disco, ¿no? Sobre todo, imagino, más allá de lo de siempre. ¿Cómo es una rutina, ya que estamos acá en la sala, una rutina de ensayo de Utopias? ¿Banda que ensaya mucho, ensaya poco, por semana? ¿Por dónde pasa el ensayo? ¿Qué cosas ajustan? Creo que ensayamos mucho. Ensayamos de lunes a viernes, todas las mañanas. Eso es mucho. Es mucho. En realidad, nosotros siempre decimos lo mismo. La gente labura de lunes a viernes como 8 o 9 horas. Nosotros, dos. Claro. No es tanto. Está bien, comparado con la media es poco, claro. Y si hay mucho sol y la vereda está increíble, para ese ensayo sí, desayunamos. Pero sí, entonces, como que la rutina relaja cuando ensayás tanto. Como que si un día pintó charlar y tomar mate en la vereda, está todo bien. Porque sabés que el otro día ensayás y el día anterior ensayaste. Y te relaja un montón. O si tenés que un día entero ver una parte de una canción que no sale, está todo bien. Hoy se te ven las ganas de destruir todo lo que no puedas sentir. ¿Cómo haces para creer? Todo esto está reveso, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Gracias! 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 Bueno, pero es un espacio, me parece que es súper importante para el grupo, no más allá de lo que pasa musicalmente. ¿Y cómo fue para ustedes hacerse de este lugar? Imagino que ha llevado tiempo hasta que consiguieron poder estar acá y acondicionado y toda la historieta, este espacio propio. Diez años, diez años. Estuvimos diez años ensayando. Primero íbamos a salas por hora y después, como ensayábamos muchas horas, nos dimos cuenta que nos convenía alquilar por mes y empezamos a alquilar por mes. Pero bueno, las bandas que estén ahí mirando saben que es muy difícil. De repente te aumentan el alquiler desproporcionalmente y de repente tenés problemas y de repente, entonces, una vez por año te cambiás de sala por mes y es un lío. Hasta que conseguimos que nos habiliten una parte de la casa de Gustavo para armar una sala de ensayo después de diez años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Gustavo! ¡Bien! Yo soy el más beneficiado porque me levanto 11 menos 5, entonces no tengo que viajar más que abrir la puerta de mi baño y ya estoy en la sala. Bueno, bien, pero pusiste la vivienda, que no es poca cosa, ¿eh? Sí, y fue una obra grande. Estuvimos un tiempo largo trabajando en esta sala. Claro, imagino que bastante a pulmón también, ¿no? Tuvo pulmón. Estos paneles, estas cuestiones, el cantedito, todo debe tener parte de cada uno de ustedes. Es más, el secreto más grande de esta sala, para que se entienda que se hizo realmente a pulmón y con lo último que teníamos en mi bolsillo, es que si me podés enfocar ahí la alfombra... No mucho, por favor. No, pero está del otro lado, allá está. La alfombra llega hasta ahí. Es una mentira. Es una mentira. No tenemos plata para cubrirla todo. No, no. No, acá abajo hay todo un cenero. No hubo un presupuesto para toda la alfombra, así que fuimos tapando. Claro. Pero la verdad que quedó increíble. Es un sueño, tener la sala propia y que nadie te joda. Después de tantos años, es lindo. Pasan los días, pasan los días, buscan otro tipo. Pasan cuatro minas, gritan por hoy mío. 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 es que estuvimos un año componiendo y nosotros éramos de ensayar la lista de temas para los shows y llegar a la sala como un mes antes de entrar a grabar, estar como súper presionados porque no teníamos canciones, entrar al estudio con ocho canciones y tener que preparar dos en el camino. Y esta vez nos pasó que llegó el productor dos meses antes de entrar a grabar, le dimos 40 temas, 36 se descartaron. No rompa nada chicos, perdón, perdón, perdón. Gustavo, Gustavo hoy está terrible. No sé, no. Estaba bastante temprano. No, pero descartamos creo que 36 temas y volvimos a hacer 10 temas más y fue la primera vez en la vida que compusimos como 50 temas para un disco, nunca nos había pasado. Entonces llegamos a la grabación del disco y era como que era difícil hasta cambiar algo en los temas porque estábamos re seguros, nunca le dedicamos tanto tiempo a las canciones y se nota mucho en el disco. Salgan de mí, no vuelvan, no vuelvan, fuera de mí, fuera de mí, no vuelvan, no vuelvan. Muévanse como trastornados. Muévanse como trastornados. Muévanse como trastornados. Segunda parte de la nota mateando un poco con los Utopians en este caso. Che, ¿y están? Les pinta como un repaso. Bueno, ahora iba a ser madre y demás. Hay como una cosa de repasar los 11 años de la historia de la banda. Mira un toque para atrás. Cada vez que sacan un disco hay como una suerte de ver qué pasó con el anterior y demás. Me acuerdo, por ejemplo, de trastornados que creo que fue como la canción que abrió la puerta quizás a que empiecen a pasar otras cosas para el grupo. A mí me pasa cada tanto cuando terminamos la etapa de un disco que tal vez que juntás a charlar con un amigo sobre el disco nuevo y frenás un toque y tu amigo te recuerda y te dice, che, ¿te acordás? Hace tantos años que te fuimos a ver con tal a tal de siempre, ¿no? Siempre decís, ¿te acordabas que el chabón en la puerta no lo dejaba pasar? Bueno, eso, ahí sí, hacés un pensamiento hacia atrás y decís, wow, son mil años, cinco discos, como un montón de cosas y sí, cambiaste todo, cambiaste un montón de cosas. Bueno, nos conocemos de esa, bueno, el programa nació también en esa época y nos conocemos casi desde ahí y me acuerdo de eso, lo que digo, fuimos viviendo como muy de cerca también el crecimiento de la banda, hoy con un lugar en la escena indiscutido, pero no fue siempre así. Lo nuestro siempre fue muy progresivo y como aprendimos a ser muy pacientes. Y además de pacientes, debido a que fueron tantos años, también aprendimos a disfrutar de cosas que al principio no las disfrutábamos tanto. Es como que un día, no sé, pasan los años y empezás a comparar mucho. Por ejemplo, yo tengo recuerdos, si yo tengo que hacer un top 5 de los mejores shows de mi vida. ¿Top 5, los mejores shows de la vida de Barbie? Entre esos top 5 estoy segura que hay un show que, por ejemplo, que me recuerdo, que vimos en Remember Pub hace 11 años y que me acuerdo que fue, no sé, la primera vez que vi un lugar lleno, el lugar era para 30. Y había 35 y estaba explotado y habíamos agotado y sobrevendido. Y yo después me acuerdo que esa emoción fue muy similar a la que tuve cuando venimos para The Kieran River. Y como que decís, qué loco, porque lo otro eran 30.000 y con la banda que marcó toda tu vida y todo. Y aún así la emoción es muy similar. Entonces te empezás a plantear qué es lo que te emociona y qué es lo que realmente te llena en esos momentos y qué es realmente lo que te hace feliz. Y te das cuenta que no tiene que ver ni con el número de gente, ni con el escenario, sino con otras pequeñas cosas, que aprendes a valorarlas más y aprendes a buscarlas más. Y eso hace que hoy, donde estamos parados, sea un camino que lo disfrutamos tal vez mucho más que cualquier otro año de nuestra vida. Y no porque no vaya mejor que cualquier otro año, sino porque es eso, aprendes a mirar con otros ojos y aprendes a disfrutar de otras cosas. Si ves así, como decís, no hay mucho más por venir. Nada es como esperaba, no te espero un gran mañana. Y ya nadie te sonríe, si lo hacen te inhibe. No creo poder huir de esta mierda de vivir. No ves que sigo esperando, escucharte preguntar. ¿Por qué no? ¿A dónde vas? Allá voy. Dito también consejos, si quieres, para las bandas que quizás están empezando, lo que sea, y se ven como que el camino es larguísimo con esto, ¿no? Utopias, uh, 11 años. Lo que pasa es que eso que decís para mí es la clave. El camino es larguísimo. El camino es toda tu vida. No hay una meta. A nosotros nos dicen un montón, yo un montón de años remando. No, remando. Remando está el tipo que se toma tres bondis y dos trenes para ir a la fábrica a laburar y volver con lo justo para llegar a fin de mes. Nosotros estamos gozando de lo que más nos gusta hacer en la vida, que es música. Y ojalá que no dure 11 años, ojalá que dure 41 hasta el día que alguno se muera y no podamos superarlo, qué sé yo. ¿Estás listo para vivir en ese momento los 41 años de la banda? Nos mató. 41 años de la banda, yo no llego. Por eso, creo que te mató. Sí. Re llega, boludo. Yo fui a ver los Stones y tenían tu edad. ¿41? ¿Con cuál me compraste ayer? No sé quién es el mago de los Stones. ¿Quién es el mago de la banda? Porque el mago de Utopia se... Ahí está. Ahí está. Charly Wall. Charly Wall puede ser... Charly Wall puede ser... Uy, si me arranca pidiendo guita, estamos por ahí. Dame el reloj, boludo. Dame la billetera y... Tengo billetes. No, no tiene nada. No tiene ni monedas, nada. Yo tengo... Pero, ¿sabés qué? Cerramos con este truco de magia. Cerramos con este y, ¿sabés por qué te la voy a dar? Para que le des de tomar y comer bien a tus pibes, Tomá. Te voy a dar un peso para que lo tengas. Gracias, Loco. Y lo lleves ahí. Impresionante. Jajajaja. 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 Bueno, después lo... Guardala, va a valer 30 pesos. Gracias, la verdad que... Bueno, no te motiva. No esperaba que sea así. Pero bueno, les agradezco muchísimo por habernos sabido todo. Me la guardo. Me la guardo. Me la guardo. El verdadero mago. El verdadero mago. Jajajaja. Jajajaja. Por una boludeca, ni un banco. Amigos, muchísimas gracias. Gracias. Éxitos en la fecha. Y bueno, que este quinto disco sea tan o más exitoso que los demás. O que lo lleve al lugar donde quieran, que eso es lo importante. Muchas gracias. En un ratito seguimos con más bandasoporte. Aún queda la nota con los animalitos. Así que quedate ahí. No te muevas. Pero en este instante tenemos que recomendar algo muy pero muy importante Fadesta todavía, pero ya se empieza a encaminar la cosa Exactamente, se empieza a palpitar lo que es un clásico de la provincia de Buenos Aires El rock Embaradero vuelve un clásico que ya tiene un par de años Siempre estamos ahí, obviamente estaremos este año también Para principios de febrero en este caso Siempre es a fines, en este caso se adelanta un poco el rock Embaradero La grilla es impresionante y te la adelantamos así, mira El amor hace falta Voy prendido fuego, pero a ningún lado En mí Ay, qué loco estoy, maldito infierno blanco Llego a tu música como con herencia Con una señal, un faro en la niebla El motor pide agua en la cabeza musical Yo volveré a las calles ¡Oh! ¡Soy mal guasa! Ya nadie espera por mí Solo tu raso sobre el cristal Borracho en mi ciencia, no puedo ver mucho más Mis ojos, espero que lo puedas ver Mirándome a la cara Sanidad Sanidad O en tu recuerdo Y hoy estás abrillantada Solo luces en tu cara Cajará de bastonión Y dejeta al piso ¡Soy mal guasa! ¡Gracias! Y ahora sí, amigos, estamos con los animalitos aquí presentes para charlar un rato de lo que es este disco nuevo de este año 2016, que están tocando un montón, han tenido varios shows importantes. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Tano? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Tano? Muy bien, muy bien. Contento de estar charlando con ustedes, hablar de una banda con muchos años de historia y que se sigue renovando, porque cada vez que sale un disco de una banda está bueno para charlar, para saber en qué están. Ustedes tocan mucho y eso es positivo. Sí, tocamos hace cuatro, cinco o seis años que tocamos todo el tiempo. Empezamos a hacer una carrera, digamos, en un circuito alternativo al de las bandas de rock, que en general tienen un circuito o la mayoría de las bandas están como esperando el momento de pegarle y que suenen los teléfonos para ir a tocar por todo el país. Nosotros salimos a tocar por todo el país sin que suenen los teléfonos. ¿Y cómo es eso? Bueno, mucho trabajo, mucho buscar lugares, conexiones. Del trayecto que uno tiene en esto vas juntando relaciones y después es armando la fantasía que pinte, más allá de la cuestión de la venta, hay una afinidad con un grupo, con un productor, con un lugar y allá vamos. Y a los 27 hay muchos que se van, otros quieren mucho más. Quería robar tu sonrisa y guardarla solo para mí, quería encerrarte en mi castillo. Quería que no me importe nada y ser tu dueño, no quiero vivir sin vos. Yo pensaba un poco en la historia de ustedes y también la historia de un montón de grupos que hace muchos tiempos y muchos años que la vienen remando, que han tenido subidas y bajadas, ¿no? Canciones de ustedes, recuerdo que yo cuando era chico y empezaba a tener mi programa de radio las ponía, ¿no? Y que seguramente han pasado un montón de cosas. ¿Cómo se hace para poder mantenerse en la ruta con esos vaivenes? Mirá, nosotros encontramos una fórmula mágica, no es la fórmula mágica de los decadentes que es la verdadera fórmula mágica. Pero encontramos una cosa, por empezar hay cuatro de los seis animalitos del día de hoy que estamos juntos, que somos amigos y que tocamos juntos hace 17 años. Entonces, encontramos un lenguaje, encontramos una manera de comunicarnos, encontramos una manera de vivir juntos, de relacionarnos y de trabajar juntos, en la cual cada día somos más felices. No te juro que no te estés exagerando en nada. O sea, cada vez nos va mejor en todos los sentidos, nos va mejor para adentro y para afuera. Pero sobre todo, te recalco que nos va bien para adentro porque es lo más difícil de todo. Una vez lo escuché a Ricardo, a Moyo, que decía que mucho más difícil, mucho más fácil era pegarle y que te vaya bien que encontrar a alguien con el que tocar toda tu vida. Creo que tiene razón. Eso es difícil. Y nosotros lo encontramos. Entonces estamos como por dentro nos reímos, nos cagamos de risa y estamos felices de que eso suceda. Y yo creo que también por otro lado, como con este disco y con un montón de cosas buenas que le están pasando a la banda en este último año y medio, por ahí, es como que estamos como si la banda empezara hoy, ¿entendés? Tenemos esa energía, esa actitud. Soy creyente, ni paisano, ni payaso, soy de San Lorenzo, de Almagro, aquello que me dejó flaco, tiene el blanco de tus ojos. Rojos silencios. Todo lo que toco se parece a tus ojos y se rompe dueño de un corazón loco que se parece a tus ojos. Tendrá la muerte y tendrá tus ojos. ¿Cómo encaran la última parte del año? Mirá, venimos de presentar el disco en un show grande acá en Capital y ahora, y también lo tocamos desde que salió el disco hasta la presentación, lo tocamos por todo el país. Fuimos a Paraguay, fuimos a un montón de ciudades y pueblos a tocarlo y ahora en esta segunda mitad del año, que ya casi final de año, nos quedan también otro tramo bastante grande. Tenemos más o menos entre 12 y 15 shows por distintos lugares del interior, de vuelta a Paraguay en septiembre y de vuelta a Paraguay en diciembre. Y también tocamos en octubre en Mod, y hay un show más también en Capital, antes de que termine el año. Y todos los demás lugares, que los puedo nombrar todos si querés, pero es un embole. Pero estarán en la página, en el sitio, ¿no? ¿Cómo se manejan con ese tema? Sí, en general siempre está el Facebook de los animalitos y el Twitter, todo, que ahí están todas las fechas y todos los shows que hacemos. Chicos, ya muchísimas gracias por la onda, nos estamos cruzando como siempre por acá, por la noche, ¿no? Y nos encontramos acá... Ahora me estoy acordando, recién cuando llegué y te vi, que una vez te vi... Cuidado, cuidado, te pido por favor... Mirá, 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 mirá. No, no, con mucho cuidado. Una vez te vi, pero no éramos ni amigos, ni nos habíamos hablado nunca, y te vi de lejos en un chino de Constituyentes y Nueva York. Sí, puede ser. Acá va a correr... Por la zona de Villurquiza, por ahí. Villa Puerredón. Villa Puerredón. Exactamente. Estos galengos están familiar, tranquila, te asustaste en vano. No, me asusté, me asusté. Te vi en Shampoo en el 92 con Guillermo Coppola y Poli... En Maquina nos hemos cruzado también. Nos cruzamos muchas veces y la noche nos junta y el viento nos amontona. Totalmente, ojalá que así siga, ¿no? Esto recién empieza, Tano. Amigos, así pasó Los Animalitos por banda soporte. Pensaba que al que vuela alto, que al que viaja lejos, te cuesta volver. Pensaba mientras me volvía, olvidarte un día. De un pedacito de tu peli en YouTube, para acordarte que no te olvide. De un pedacito de tu peli en YouTube, para acordarte que no te olvide. Capanga y de la Gran Piñata, juntos, por primera vez en Rosario. El viernes 18 de noviembre, en Club Brown, Francia 50, desde las 21 horas. De la Gran Piñata y Capanga, juntos, en Rosario. Invitados, rivales. Conseguí tus anticipadas con descuento en Amadeus Music Shop y a través de tiquetech.com.ar. ¡Suscríbete al canal!